El Zócalo se volvió a llenar tras dos años de pandemia por el COVID-19. Esta vez, el corazón de la Ciudad de México pudo conmemorar el inicio de la independencia al calor de la multitud. 140.000 personas se dieron cita para acompañar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al dar el grito. Un grito único, especial, valiente, a esos a los que nos tiene acostumbrado el presidente AMLO. Y es que desde mediodía, la Plaza del Zócalo, una de las más grandes del mundo, comenzó a recibir gente. Para calentar motores, el popular grupo de música norteña Los Tigres del Norte tocó en vivo a partir de las 20.30 horas. Ante la cantidad de gente que fue llegando, las autoridades de la Ciudad de México anunciaron que abrieron los espacios vacíos de los costados del balcón, que en ocasiones anteriores solían permanecer cerrados para el paso de prensa y militares. El presidente había dejado claro durante la preparación de los festejos que quería que fuera una jornada especial tras los dos años de grito silencioso y solitario de la pandemia. La lista de invitados de este año al Palacio Nacional es una muestra de ello. Los expresidentes de Bolivia y Uruguay, Evo Morales y José Mújica, la hija del Che Guevara, Aleida, y familiares del fundador de Wikileaks, Julian Assange y de Martin Luther King. Y la lista era aún más extensa, con más nombres ilustres de la izquierda política y cultural, que bueno, finalmente faltaron a la cita, pero se les invitó. Dalai Lama, el primer ministro de la India, Narendra Modi, la familia del sudafricano Nelson Mandela y el académico estadounidense, Noam Chomsky. Un llamado a terminar con el clasismo, con el racismo, estos males que acechan a nuestra sociedad, a nuestro México tan lindo y querido. Viva la independencia, viva Miguel Hidalgo y Costilla, viva Josefa Ortiz de Domínguez, viva Ignacio Allende, viva Leona Vicario, viva José María Morelos y Pavón, viva Vicente Guerrero, viva los héroes anónimos, viva la libertad, viva la igualdad, viva la justicia, viva la democracia, viva nuestra soberanía, viva la fraternidad universal, viva la paz. Gracias. 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 Gracias.